bienvenidos humanos y humanas a su canal matehualos hoy venimos a los duendes verdes aquí en avenida palmas en apodaca nueva york y venimos a proveer la papa con vueltas estará buena estará mala ahorita les digo ahí viene fan ahí viene el blast a ver qué tal está esto es por lo que viene fan y yo no y se la va a acabar yo no la papa con bonnets yo me la esperé más grande aquí está mi mano comparación la chiquita trae bonnets bistec trompe pero se me hace que no me va a hacer ni cosquillas no tienes llenadera tú de veras entonces de 10 blases cuantos las edades un 8.5 8.5 la bebida lo que está hecho de la bebida es que la bebida la natural creo que le vamos a dar a los duendes verdes certificado de aquí vayan pruébelo y me dicen en los comentarios no me queda más que decirte que comenzamos bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de glútenes se consume sentado y se pasa de lado con ustedes matehualos el problema que siempre tengo cuando vengo aquí todos los verdes donde me estacionan amigo porque aquí es bodeguita y la vez pasada mejor para que si me estacionaba aquí luego lo cierran bienvenidos humanos y humanas a su canal matehualos hoy venimos a los duendes verdes aquí en avenida palmas en apodaca nueva york y venimos a proveer la papa compones estará buena para mala ahorita les digo ahí viene fan ahí viene el blast a ver qué tal está josé alvarado el suscatú leal que vas a pedir mi amor tu casa pedirlas no sé pero lo voy a ver porque no está bien véanle véanle el caucho por favor esto es por lo que viene fan y yo no y se la va a acabar yo no no se crean yo le voy a ayudar hasta la vista baby esta sucursal de duendes verdes en apodaca está bien el lugar está grande yo considero que es un tamaño medio las mesitas están muy bien todo está con los sillones citos para que estés más cómodo creo que si vas en ambiente familiar queda perfecto porque no venden cerveza si se me hizo un poco caro las aguas 50 pesos aunque es de al litro pero bueno había que probar a probar a ver qué tal ándale déjate uso de modelo probalo amigo para ver qué tal están para que me digas qué tal están hay mucho pepino me falta azúcar pero sabemos de pepino que lima dejaban la prueba yo pero está rica sí te digo a mi chiste qué dices de la bebida mi amor que en la foto venían las frisas arriba donde están las frisas yo quería un pepinote aquí soy muy extraño te escucho muy extraño te gusta el pepino antes de que empiecen a comer qué es amigo pero pruébalo para ver de qué es qué muchachos dale dale chocote la papa con bonnets yo me la esperé más grande yo también aquí está mi mano comparación está chiquita trae bonnets, bistec y trompe pero se me hace que no me va a hacer ni cosquillas y te digo mi amor ay no me gustó esta salsa estos chiquet tenders salseados tienen cuatro salsas entonces si no te gusta su combinación tal vez no te agrade el sabor salsa barbecue, búfalo, lemon pepper y blue cheese sí me gustó este sabor aunque sí está diferente a lo que pensaría que se llaman los tenders sabe como entre vinagre, lemon pepper, barbecue y el aderezo ¿qué tal los bonnets balas? no sé si es carne, carne ¿es pechuga? es pollo ¿cómo sabes mi amor? por esto hay este carne ¡ah! en eso tiene razón ah bueno perdón pues miren de la papa terminerito lo que les puedo decir es que papa con trompos normal como siempre siempre la han probado de este lado con bistec igual y con los bonnets pues está rica pero pensé que me iba a llenar con esta papa pero no está tranquilo por eso tuvimos que pedir dos platillos para alcanzar a llenar porque si no no vamos a llenar ¿todavía quieres más? bueno yo ¿no tienes llenadera? ¿tú de veras? este es para que la prueben si está buena está barata menos de 160 pesos yo creo que para dos personas normales tal vez o alguien tragón si la arma pero si traes mucha hambre a lo mejor ocupas dos pero está bien para que la vengan a probar aquí a los duendes verdes ya va con sus galletitas saladas y unos chiles que también te dan si los pides y la cazo el blast está bien entretenido con la hamburguesa aunque ya se la acabó ¿está buena o no amigo? está buena está buena el chapillo pica o no pica por ejemplo y el laderecito ese sí pica ¿sí? ajá está bien bueno déjennos seguir comer ahorita les sigo diciendo que sticker de de poco gordo me ríos del baño ¿se puede equivocar o no se puede equivocar? ay que muchachito es una papa normal ¿no? una papa normal tamaño les digo lo comparo no está tan grande pues si está muy rico y todo oiga aquí les muestro ya nomás quedó el último bonle para cerrar bueno acabamos de salir de los duendes verdes luego con la fan y con el blast ahí atrás primero el blast ¿qué te pareció blast? está muy bueno prende la luz ahí ahí está la hamburguesa estaba muy rica los huevos están muy buenos muy buen tamaño para mí la verdad quedó muy satisfecho con la comida las papas eran normales eran de esas de bolsa el aderezo de chipotle estaba muy rico también está picocito spicy delicioso sabroso entonces de 10 blasts ¿cuántos blasts le das? un 8.5 8.5 la bebida lo que estaba chido de la bebida es que la bebida era natural eso sí era pepino con limón natural 8.5 ok ahora vamos con la fan a ver qué dice que no me sale acá ¿qué te pareció los duendes verdes? no ah muy bien qué buena buen entendedor pocas palabras no muy rico muy rico sí ¿qué tal te pareció la papa de papa terminator con momless? muy caliente y las otras tiras de chicken tender salteados salseados estaban muy ricas muy ricas muy ricas estaba muy ¿cómo se dice? muy crujiente muy crujiente no más que no me gustó la salsa verde ah sí está un poquito raro pero vamos a ver ¿entonces de 10 panes? ¿a cada uno o junto? al que quieras bueno la papa 8 y los chicken tender salteados 9 9 la mujer de pocas palabras y yo pues la papa tiene buen sabor con las 3 carnes pues les quita pero el precio está muy bien solo que no está muy chiquita se me hace muy chiquita pero está bien esa sí le doy un 8 el sabor está muy bueno y los otros chicken tender salseados si se los recomiendo prueben están muy ricos las papas son 4 tiras bañadas bien empanizadas y con muy buen sabor entonces creo que le vamos a dar a los duendes verdes el certificado de iKey vayan pruébenlo y me dicen en los comentarios recuerda que esta es mi opinión solo falta la tuya nos vemos mate igual good luck ah gracias me si 20 20 21 22 23 24 ¡Gracias!